Los días 9, 10, 11 y 12 de agosto en La Peña La Unión se está realizando un curso de aprendizaje del Baile San Roque. Bueno, este año hemos querido recuperar una tradición, que es la de Baile San Roque. Hemos querido hacer un curso de perfeccionamiento del baile, porque hace unos años se hacía, pero se perdió la tradición. Entonces este año hemos querido recuperar otra vez esta tradición que había antes. Es de perfeccionamiento del Baile San Roque a partir de niños de 5 años y es para los hijos de los socios. Este curso se imparte en los locales de La Peña por bailadores veteranos desde las 8 a las 9 y media de la tarde. ¿Preparados? ¡Gracias! 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 La pata cojo. Arriba un poco más. Miradme. Ahora el otro pie. Muy bueno, miradme. Miradme, más atrás. Echadnos para que la guapetona. Miradme. Esto es para la pata cojo. Esa es para la pata roja. Y ahora esto es el mismo. Punta, punta. Cambiamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Van a salir de la venta? La pata cojo.